Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil? Aquí César Serrano dándoles la bienvenida a este nuevo video donde, pues, como ya he sabido, no tenemos Liga MX este fin de semana, se viene una fecha FIFA, y por ende estaremos hablando sobre las jugadoras de Chivas que fueron a selección, quienes pudieron haber ido a selección, y pues un poco más sobre esos temas. Así que déjenos ustedes en los comentarios para ustedes qué jugadora de Chivas podría jugar en la selección mayor de nuestro país. Recuerden también suscribirse al canal, compartir los videos, y también los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ahí hay información diariamente sobre el equipo. Y ahora sí, para ya entrar en este tema del video, pues darle la bienvenida a, pues ya saben ustedes quién es, a mi compañero y amigo Diego Ivey, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi César? Saludos a todos los que nos están viendo en Legión Tapatía Femenil, ya listos para arrancar, pues con días importantes que tendrá tanto Chivas Femenil como la selección mexicana, por su parte el equipo del rebaño, que tiene bastante tiempo, en este caso en particular Joaquín Moreno, para poder cambiar las cosas si es que quiere continuar, suena feo, pero con el trabajo en el banquillo, ¿no? Porque, pues haciendo malas cosas, ninguna persona tiene trabajo haciendo malas cosas, pero bueno, la relación con la afición y demás cuestiones, tiene tiempo para arreglar a Chivas Femenil, perfilarse en ganarle a Santos y hacer un papel digno en la liguilla. Posteriormente, selección mexicana, quien tiene a, a dos futbolistas, las más importantes, podemos decir, eh, importantes en el esquema del, del once titular de Chivas Femenil en cada semana, en este caso, las arqueras, y estaremos platicando para que ustedes también opinen, ¿qué futbolista hizo falta en la convocatoria de la presente fecha FIFA de la selección mexicana femenil? Así es, y bueno, comenzando con que, bueno, México, bueno, para empezar, las jugadoras que comentamos son las que están convocadas con, con el, con la selección mayor, pues son las guardametas Blanca Félix y Celeste Espino, ya son habituales en las convocatorias de, del profe, las hemos visto ya múltiples veces en estos últimos, este, en estas últimas convocatorias, y pues forman parte para los partidos amistosos entre Venezuela, el próximo sábado, y entre Tailandia, el martes que viene. Eh, pues sí, yo creo que, eh, merecido, yo creo que ambas son buenas porteras, ambas dan garantía, y como ya lo mencioné, han sido como cada ya varias veces, me parece que son del agrado del, del profe Pedro López, y, y pues sí, yo creo que, que ahí van a estar, a mí me gustaría que fueran titulares, pero creo que ahorita, por el momento, la que les tiene ganada un poco la carrera, pues es Estefan ni barreras, ¿no? Sí, coincido, eh, de la Liga MX y Seminil, sí están dentro del top cinco, pero, así a generales, eh, no, no creo que Blanca o Celeste estén por encima de, de alguna otra arquera mexicana, o sea, que sean top uno de, de la Liga MX y Seminil, siendo por el momento que está ahí viendo Chivas, eh, así como el resultado en conjunto, también te habla en ocasiones, en individual, y Blanca, Félix, tanto Celeste Espino, pues no son el top uno, para poder ser titulares en la selección mexicana, sí, pelear el puesto, ya dentro de, de las seleccionadas, pero, eh, todo, si, si a mí me preguntas, yo creo que entre estas dos, todavía le sigo dando a Blanca a Félix, porque ha tenido más actividad con Chivas, Celeste Espino ha sido menor su, su participación, pero también se piensa en el cambio generacional, y por eso, por ello es que Celeste Espino ocupa parte de la convocatoria de Pedro López, mi César. Sí, y ahí, este, pues también, hablar de que a lo mejor al inicio del torneo, eh, ambas porteras lo estaban haciendo bien, de hecho, creo que las primeras cuatro, cinco jornadas, Chivas, por ahí fue de los equipos menos goleados, ya después llegan, este, pues ya llegan los rivales de mayor jerarquía, y, y empiezan a caer los goles, me parece, sí, que como mencionas, este, les falta, yo creo que para hacer ahí top uno de, de, de la, el general de, de México, pero, pues creo que también no lo han hecho mal, a mí, también creo que, por, es que, una vez creo que lo llegamos a hablar, creo que por, por jerarquía a lo mejor podría ser Blanca a Félix, pero no sé si a ella el tema de la estatura, le pudiera afectar para, ahora sí que competir por un puesto, que claramente lo puede hacer, pero sí creo que ya a niveles internacionales, eso le puede llegar a pesar. Claro, sí, justo, iba a mencionarte eso cuando dijiste lo de la estatura, o sea, aquí, quizá no muchas futbolistas tienen la habilidad de decir, te la voy a clavar en el ángulo, en el ángulo superior, pero internacionalmente, pues te enfrentas a una alemana, a una inglesa, fácil, te las va a colocar ahí sabiendo la estatura de Blanca a Félix, ya dependerá de ella, de su habilidad de, 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 de taparla, pero sí, a nivel internacional coincido contigo, es diferente el tema a cuando se juega aquí en la Liga MX a venir. César, para irnos rapidito, solamente fueron convocadas estas dos jugadoras, creo que por ahí podría entrar, si acaso, una o dos jugadoras de Chivas que pudieron haber sido convocadas también por Pedro López. Para ti, ¿quién hizo falta? ¿Quién tiene el nivel para estar en selección mexicana actualmente? Sí, mira, la verdad es que con, en general, con el torneo que ha tenido Chivas, el nivel que han mostrado, me parece que a diferencia de otros años, sí son pocas las jugadoras de Chivas, más por el tema que tú, que mencionabas hace rato, el, el cambio generacional, ¿no? Entonces, este, también yo creo que de lo mejorcito que ha tenido Chivas ya son jugadoras un poco mayores de 30 o rozando los 30 años, porque por ahí, pues, cara, para mí yo lo, lo hizo bien estos últimos partidos que ha estado, por ahí yo creo que pudo haberse colado, yo creo que el tema de la edad no le ayuda. O sea, mismo caso que Licha Cervantes, que ella para mí sí debió haber estado, yo creo que ella es de las jugadoras de Chivas que más nivel tienen para, para ir a selección, ya, pero es un tema que, que ha tenido el técnico, ¿no? Desde hace tiempo, llama la atención, pero desde hace tiempo Pedro López no convoca ni a Kanti Martínez ni a, ni a Licha Cervantes, hoy me parece Licha está en buen nivel, pero, pues, decide irse por otras jugadoras, que también, este, lleva buen, ya buenas delanteras, pero sí, yo creo que Licha podría haber competido. Por un puesto ahí en selección. Yo creo que de ahí es, yo creo que de Chivas sí es como lo, lo que podría, podría rescatar, yo creo, de este torneo. Sí, esos dos nombres me parecen bien, pero creo que por ahí Pedro no las considera por el tema de edad y lo de Licha Cervantes, yo creo que es algo en particular, ¿no? Porque tenía mucho tiempo junto a Kati Martínez. Lo de Karol Jaramillo, yo creo que tuvo que ver también el tema de indisciplina, ¿no? Lo que sucedió en el terreno de entrenamiento, yo creo que por ahí también tiene que ver en la razón de no asistir a selección mexicana. Y otro que yo te agregaría, que ha sido su papel muy discreto, pero ha colaborado, tiene partidos malos, pero yo creo que más buenos que malos. El caso de Gaby Valenzuela, ¿no? Ha sabido aportar en su momento, los centros que manda terminan en gol, se ha asociado con Licha Cervantes. Yo creo que pudo haber tenido la oportunidad, no sí de jugar o ser titular en selección mexicana, pero sí que la vea, ¿no? Porque también ha sido jugadora discreta en Chivas Femenil, yo te añadiría esa, mi señor. Sí, y justo también pensé en Gaby Valenzuela por lo que hemos dicho y todo. Lo que no sé es ahí el tema de la competencia que podría tener, me parece que de las que lleva a lo mejor sí hay varias que están por encima de Gaby Valenzuela. Yo creo que a lo mejor eso termina por pesar, pero sí creo que a lo mejor podría, si Gaby mantiene el nivel todavía, a lo mejor en un futuro verla en convocatoria, porque sí creo que podría luchar por un puesto. Yo creo que ahorita no es tanto por ella, sino por el tema de que creo que hay otras jugadoras que puedan estar ahí por encima. Pero sí, coincido que Gaby Valenzuela podría ser. Y pues ver si también en algún momento Carla Martínez recupera el nivel. Recordemos que ella también era convocada habitual, ya dejó de serlo, pero si retoma el nivel ella podría sumarse a esta lista de jugadoras que pueden ir a selección. Sí, y hay que recordar que está lesionada. Aunque hubiera sido convocada, no tuvieron que haberla bajado para subir a otra. Pero bueno, hasta aquí la información, mi César. Se viene fecha FIFA, ya lo comentábamos. Pendiente de más información que tengamos del Guadalajara, amigos y amigas de Legión Tapatía Femenil. Es momento de irnos, nos vemos en la próxima. Saludos.